...humana, se cree cosas. ¿Tú te crees la mami del género urbano? No me creo, no. Yo creo que he hecho el trabajo y soy la mami, sí. La mamá. ¡Atención más, JP! Ella es la mami del género. Es que todo el mundo lo sabe. Sí, sí, gracias por la valión. Ay, gracias, sí. Te gusta la pollina. Me gusta tanto que ahora la andan confiando por ahí. ¿Qué? Eso es verdad. ¿Quién anda confiando? Todavía los hombres se sienten aludidos por tus canciones, todavía te paran en la calle y te dicen, Milka, ¿qué es lo que está pasando? Suelta a los hombres. Mejor defiéndenos. Mira, con este tema, el último que lancé ahora mismo, llamado Yo Soy Su Golpe, no ha pasado eso. Porque los hombres se consideran que son golpes también de muchas mamis que andan por ahí. Eso es verdad. Entonces, yo creo que como que voy suave con ellos. John Distrito es tu golpe. ¿Qué pasó, niño? Tranquilo. Estamos en trabajo. Estamos hablando de Milka. Por favor, respeta. Estamos en trabajo. Yo no entiendo cuál es la necesidad que tú tienes de estar hablando. ¿Verdad? Es para saber. ¿Tú no has sido tu interesado? Yo es. Yo es, respeta. Yo es, por Dios. Por Dios. Tú vas a mayor distrito. Pero mardito, dime. Ella es una mujer muy fiel, muy trabajadora, ahora con el tema El Nuevo Golpe. Sí, sí. Y vienen muchos temas por ahí, vienen videos también. Es que estamos cortos de tiempo, ¿verdad? Estamos medio rapiditos. Antes que me voten, ¿eh? Para todas las mamis que andan, tú sabes, ¿sabes? ¿Vuelta loca con mi ropa? Es verdad que sí. La Mour Boutique. La Mour Boutique que pone a la mami así, la Mour Boutique, ¿ustedes saben? Tu amiguita. Ya, Milka, un besote para ti, mi amor. Mire, verdaderamente sabes que esta es tu casa. No nos votes, Milka, por favor. Yo te voté. No, no, no. Nunca, fiel a ustedes siempre. Sabes que te auguramos muchísimos éxitos en tu carrera. Y, por favor, los sencillos primero aquí y después en otro programa. Todo lo que sí. Estamos en la nueva temporada de QTV Revolución. Pasamos con DJ Joy. Vamos a ver qué tiene. Claro que sí. Aquí le tengo el listado de la salsa más pedida en las discotecas. Así que tengo 10 salsas que son de las más pedidas. Arrancamos con la salsa número 10. Se llama La Loba de Israel La Loba, que no que la canta Raulín. Así que reitero, Israel La Loba, la número 10. Número 9, Una Mala del Clásicón. Número 8, Amor Mío, Michelle El Buenón. Número 7, Volveré de Chiquito, Tim Vine. Número 6, Víctor Wilde, Me Enamoré Como Nunca. Las otras cinco te las digo ahorita. Así que ve anotando, ¿eh? Ponte adelante. Seguimos entonces con la que compra conmigo en Villacón. Para mí, a full. Milka, La Más Dura. Yo soy su golpe, yo soy su golpe. Yo soy su golpe, aunque usted no me soporte. Yo soy su golpe. Yo soy su golpe, yo soy su golpe, aunque usted no me soporte. Yo lo que tú te crees, yo lo que tú te crees. Tú me estás haciendo culto con algo que yo solté. Yo lo que tú te crees, yo lo que tú te crees. Tú me estás haciendo paquete con algo que yo bote. Un diablo, mira, yo soy tu pala. Contrólate un poquito que se te note en la cara. Yo no tengo la culpa de ese su golpe. Y que tu marido de su mente todavía no me borre. Lo que pasa es que yo le fregaba bien, me lo que pasa es que yo le fregaba bien, me lo que pasa es que yo le fregaba bien, me lo que pasa es que yo le fregaba bien, me lo que pasa es que yo le fregaba bien, me lo que pasa es que yo le fregaba bien, me lo que pasa es que yo le fregaba bien, me lo que pasa es que yo le fregaba bien, me lo que pasa es que yo le fregaba bien. ¡Pap! 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 ¡Pap ¿Cómo ves si tú dejas tu paquete? Tú me estás haciendo voto con alguien que no te quiere Porque tú sabes que por mí hay que se envuelve Tú quieres que yo llame pa' que vea cómo viene No te quille, no te quille No te quille pa' que el catequilla pierde No te quille, no te quille pa' que el catequilla pierde Yo soy tu golpe, yo soy tu golpe Yo soy tu golpe, aunque usted no me soporte Yo soy tu golpe, yo soy tu golpe Yo soy tu golpe, aunque usted no me soporte Yo soy tu golpe, aunque usted no me soporte Yo soy tu golpe, aunque usted no me soporte Yo soy tu golpe, aunque usted no me soporte Yo soy tu golpe, aunque usted no me soporte Yo soy tu golpe, aunque usted no me soporte Yo soy tu golpe, aunque usted no me soporte Yo soy tu golpe, aunque usted no me soporte Yo soy tu golpe, aunque usted no me soporte Yo soy tu golpe, aunque usted no me soporte Yo soy tu golpe, aunque usted no me soporte Yo soy tu golpe, aunque usted no me soporte Yo soy tu golpe, aunque usted no me soporte Yo soy tu golpe, aunque usted no me soporte Yo soy tu golpe, aunque usted no me soporte Yo soy tu golpe, aunque usted no me soporte Yo soy tu golpe, aunque usted no me soporte la verdad con nosotros en esta nueva temporada del programa QTV, programa número uno de la juventud, una cartelera de artista increíble tenemos nosotros para usted, en breve con nosotros oye eso, a ver déjamelo ahí, déjamelo ahí déjamelo ahí, ay sí en breve con nosotros el chuape así mismo es en este super programa QTV usted no se mueva mucho contenido del que te gusta, si no pregúntale a mi pana, Mané déjamelo ahí que te lo voy a decir te lo voy a decir, te lo voy a decir tu duro, suave, lento tu duro, suave, lento tu duro, suave, lento tu duro, suave, lento siente el pique, yo estoy aquí siente el pique, yo estoy aquí emergency style estamos ubicados en el 364 de Eduardo Le Granjado abiertos los 7 días de la semana de 11 de la mañana a 12 de la media yo no tengo que ver que tú tienes amiga para hacer malo coro yo no tengo que ver con el teléfono 718-538-1425 si quiere vestir fin o legal día la moda ven y visita emergency style donde encontrarás ropa Versace Lacoste pantalones Buffalo ropa para damas emergency style ya se acerca hola amigo el rey de los vinos llegará a la capital del mundo muy pronto recede su botella en su licor favorito hola amigo embotellado y elaborado en Chile Jaime Frenk hola amigo el rey de los vinos porque las decisiones se toman bien informado y estar enterado de manera oportuna puede cambiar el rumbo de las cosas por eso nos preocupamos de llevarles los hechos tal y como son con la ética y la pasión que la noticia lo requiere muchísimas gracias es el sector nueva y salud hacemos un periodismo plural objetivo y con conciencia ciudadana noticias telemicro noticias telemicro está en ti los sábados en telemicro te dan más entréguenla 10 mil pesos 10 mil pesos somos los líderes en concursos que verdaderamente te ponen a ganar los sábados de telemicro son extraordinarios para participar y ganar sábado extraordinario de telemicro maldita yo no estoy maldita por ser por ser la mujer de mi hermano por ser la madre de tu hijo por ser la tía del hermano de mi hijo padre nuestro que está en el cielo santificado más bien quien te dijo a ti que yo que yo ya lo hice y no que estoy pensando en hacerlo a mi no me gusta ese bar para que después la gente piense que yo soy gay bar tú sabes como son la gente que de una vez empiezan a hablar mierda ¿qué es lo que te crees? ¡Ustedes me están haciendo un peso en este negocio! ¡Se están quietas las dos! ¡Se están tranquilos tú! ¡Estás muy gorda y muy vieja para estar peleando en mi negocio! ¿Tú te crees que soy un maldito pendejo? Ahora tú me dices a mí que tenemos que lo de contigo porque tú vas a deletar con el marido. Simplemente nos ha acabado el suelo de mi casa, moña. Mortales. Domingos a las 12 de la medianoche por Telemicro Internacional. Porque las decisiones se toman bien informado y estar enterado de manera oportuna puede cambiar el rumbo de las cosas. Por eso nos preocupamos de llevarles los hechos tal y como son, con la ética y la pasión que la noticia lo requiere. Muchísimas gracias. Es el sector de exportación e inversión. Hacemos un periodismo plural, objetivo y con conciencia ciudadana. Noticias, 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 telemicro. Noticias telemicro está en ti. Cierra la noche del sábado con la información actualizada en manos de dos expertos en la noticia. Heraldino González y Domingo del Pilar llevan a tu pantalla Objetivo 5 con un resumen informativo de la semana. Reportajes especializados. Lo que pasa aquí en el mundo está en Objetivo 5. Los sábados a las 11 de la noche por Telemicro, tu canal. ¡Gracias! 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 Mi gente, como les comenté, les tengo una sorpresa que es un verdadero orgullo dominicano. Francisco García, quien, por supuesto, ya saben, es una estrella de la NBA. Bienvenido a QTV, Francisco. Muchas gracias por tenerme aquí en el programa. Es un placer. Me siento una enana, una enana al lado de este hombre. ¿Cuánto que tú mides? ¿6, 7? Sí, 6, 7. ¡Ay, mi madre! Francisco, sabemos de que estuviste jugando excelente en lo que fueron los playoffs. Cuéntame de esa experiencia que, por supuesto, nosotros nos sentimos, como ya comenté, súper orgullosos, ya que no hay muchos jugadores dominicanos en la NBA. Fue una experiencia muy buena. El equipo no pudimos llegar a la segunda ronda, pero tratamos, se hizo lo que se pudo y jugamos muy bien como equipo. ¿Jugaste para el equipo de Houston? Sí, sí. Estuve ahí. Primero comencé con Sacramento, después me cambiaron a mi edad de temporada y terminé ahora con Houston ahí en los playoffs. Francisco, cuéntame, ¿cuál de los competidores o de las personas de los diferentes equipos que has jugado piensas que ha sido el más difícil o es el más difícil para ti? Bueno, como todo el mundo vio ahora en los playoffs, Kevin Durán fue un oponente bien difícil, bien difícil de gallarlo por su estatura y la habilidad que tiene de jugar. Bueno, pero tú como siempre, tú juegas bien y tú representas lo que es el terreno de juego. No, claro, siempre representando a la República Dominicana, un orgullo de ser dominicano y siempre representando a mi bandera. Bueno, a mí me comentaron que como buen dominicano que eres, tú llevas la música por dentro y que te gusta mucho lo que es la música urbana y estás siguiendo lo que es el movimiento urbano dominicano que está sonando mucho. Este hombre es un fanático del dembow. Cuéntame de eso y cuéntame también cuál es el cantante favorito tuyo. Sí, sí, me gusta mucho dembow. Ahora, cuando vaya para el patio, eso es lo que siempre oigo. Me gusta mucho Black Point. Gracias. Gracias.